Es Sergio Ruiz, regidor, presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte, así como de la Comisión de Recursos Humanos y Servicios Civil de Carrera. El sistema tarifario del transporte urbano, señor. Bueno, técnicamente le llamamos convenio tarifario, que se hizo con los transportistas en noviembre del 2019, que tiene diversas cláusulas, entre ellas el asunto del transbordo, la renovación de las unidades que ya no cumplen con la vida útil, ¿Unidades chatarra? No, no necesariamente. Incluso hay algunas que acaban de pasar apenas lo que marca el propio reglamento o la ley. Entonces, en concreto, todas las cláusulas que están vertidas en el convenio tarifario del 2019, de finales del 2019, pues se vieron pausadas por la situación de pandemia, ya que la mayoría de ellas tenía su consecución y conclusión para el 2020. Entonces, ahora, en este instante, en el cual estamos viendo que gracias a la intervención oportuna de la autoridad y la conciencia ciudadana, combinados estos factores, han disminuido contagios, han disminuido las muertes, incluido el tema de la vacunación, pues eso ha provocado que el cambio del semáforo de naranja con alerta a naranja, amarillo con alerta y ahora amarillo, pues podamos prevenir que en corto, en un corto plazo, pueda incluso cambiar a verde con alerta o verde. Eso pues ya nos sitúa en una posición en la cual podamos retomar esas cláusulas que están vertidas en ese convenio tarifario y que con ello podamos empezar ya a materializar esos acuerdos. ¿No se puede hablar de incrementos tarifarios, señor? No, al contrario, se tiene que hablar del cumplimiento de las cláusulas en base al incremento que hubo a inicios de esta administración, que es ya donde se materializa ese convenio. Y de las estaciones que podían trasladarse con un solo boleto, ¿qué hay de ello? Ese es el asunto que nosotros técnicamente llamamos transbordo. El transbordo que venía incluido en el convenio tarifario, de esa fecha que ya comenté, pues estaba situado en una situación de normalidad. En ese entonces la normalidad hablaba de un promedio de pasaje. Hoy estamos por debajo del 50% y eso ha mermado los ingresos también de los concesionarios, que han hecho un esfuerzo importante por seguir prestando el servicio, como además está mandatado en la ley, en el reglamento y en su convenio, pero que ahorita nos imposibilita para cumplir, incluida esa cláusula del transbordo, otras cláusulas más. Ahora que prevenimos que rumbo al siguiente ciclo escolar, que la mayor cantidad de nuestros usuarios del sistema CIBE son estudiantes, pues como ya va a haber una situación presencial en las escuelas o incluso mixta, pues va a aumentar nuevamente la necesidad del transporte público a través de los estudiantes, que insisto, son la mayor cantidad de nuestros usuarios junto con los adultos mayores del sistema CIBE, y pues eso nos va a dar posibilidades de cierta normalidad para volver a planear y para volver a darle seguimiento, desempolvar un poquito lo que originó la pandemia, que fue suspender el cumplimiento de esas cláusulas del convenio tarifario. ¡Gracias!